Música Damos inicio a la Asamblea Nacional de Egresados para elegir a los representantes ante el Consejo Superior, Consejo Departamento de Biología y Consejo Departamento de Química. Siendo así, procedemos a hacer lectura del orden del día. El orden del día es la apertura de la Asamblea Nacional de Egresados. Procederemos con la postulación de las fórmulas ante la Asamblea, quienes presentarán la propuesta de su representación para el desarrollo de los dos años ante los consejos y los cuerpos colegiados de la universidad. Para ello, dispondrán de 15 minutos para realizar su postulación y una vez finalizada la misma, la Comisión Vedeora y la Secretaría General procederán a verificar las postulaciones e informar a la Subdirección de Servicios Generales para que las mismas sean incluidas en el sistema de votación en las respectivas mesas. Una vez finalizada la verificación, se habilitarán las puestos de votación. Tenemos cinco puestos de votación. Cada puesto de votación contará con un presidente y tres jurados. La Comisión Vedeora puede hacer el acompañamiento y también el testigo electoral puede pasar por los mismos. La recomendación es que a las 11 en punto se da apertura a las mesas de votación para que puedan los egresados ejercer su derecho de elegir y ser elegidos. Cada mesa contará con un delegado de la Secretaría General para algún tipo de duda, inquietud o sugerencia que puedan realizar en el procedimiento. A su vez, se les recomienda, por favor, que al puesto de votación pasen con la cédula de ciudadanía que será exigida por cada uno de los presidentes de las mesas de votación. Y una vez realizada la apertura, se levantará el acta de apertura para la elección. A las cuatro en punto de la tarde se dará el cierre de las puestas, de las mesas de los puestos de votación y por cada presidente y jurado en compañía de la Comisión Vedeora se dará el acta de cierre de las mesas de votación. Acto seguido, procederemos con la Comisión Vedeora a levantar el acta de elección y a informar los resultados. Agradecemos la colaboración para que durante la Asamblea aquellas personas que ingresen a multipropósito, cada vez que vuelvan a ingresar, hagan su registro nuevo ante el centro de egresados para tener un control de quienes ingresan al multipropósito y tener un desarrollo de una asamblea óptima que permita la elección de los representantes de los egresados ante los cuerpos colegiados. Siendo así, procedemos a las respectivas postulaciones y llamamos a la tarima a la fórmula número uno, la fórmula compuesta para la representación de egresados ante el Consejo Superior, integrada por Iván Camilo Aguilar Restrepo y Sandra Patricia Castro Marroquín. Les agradecemos, nos acompañen en la tarima. Contamos con 15 minutos una vez en apertura de la presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buen día para todas y todos. Mi nombre es Sandra Castro Marroquín, soy egresada de la licenciatura en Ciencias Sociales en 2009, egresé junto a Iván Camilo Aguilar, egresado también de la licenciatura en Ciencias Sociales de 2016. Somos la plancha número uno para ser candidatos a representación de egresados ante el Consejo Superior Universitario. Nuestra plancha o nuestra propuesta es el acumulado de un proceso que se viene adelantando desde 2014, que tuvo una continuidad en el 2016 con la representación de Jorge Viescas y Linda Cárdenas. Y hoy nosotros queremos dar una continuidad a ese proceso, pero también marcar una ruptura en el sentido de que queremos recoger esas iniciativas de los otros egresados, aquellas personas que están agremiadas en diferentes sectores, pero que también necesitan y merecen tener un lugar de representación y de reconocimiento como actores clave dentro de la comunidad educativa y aportar a la construcción del proyecto de universidad. En ese sentido, nuestra propuesta se enfoca a ser los mediadores entre la sociedad y la universidad, pero sobre todo esa sociedad que demanda respuestas de la universidad en términos de mejoramiento de calidad educativa, fortalecer también procesos en garantías de derechos humanos, fortalecer procesos en organización social, y creemos que los egresados somos ese polo a tierra y la universidad nos tiene que escuchar. Entonces, en ese sentido, también vamos a partir de unas realidades que están presentes en la universidad y problemáticas que necesitan ser atendidas y obviamente como egresados y también como actores de la comunidad no podemos ser ajenos. Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en este momento. Bueno, la propuesta de nosotros como fórmula de la representación del Consejo Superior parte efectivamente de un análisis que venimos haciendo de la universidad, que es un análisis al cual no es ajeno, digamos, a la realidad que muchos de nosotros conocemos. Sin embargo, lo que nosotros queremos proponer es como el enfoque en que nosotros planteamos la representación de egresados, justamente como eso que siempre se ha venido proponiendo en relación de cómo la universidad logra ser un puente justamente con la sociedad y sobre todo la universidad pública. Desde esa perspectiva, lo primero que queremos reconocer es… Un momentico, perdón. Bueno, aquí tenemos un poco como el infograma un poco que queríamos presentar. Entonces, esta es la perspectiva que nosotros asumimos sobre la representación de los egresados y efectivamente decimos la universidad pública tiene que ser ese eje conductor de la transformación de la sociedad y dentro de ese eje conductor aparecemos nosotros los egresados con un papel fundamental, pues quienes somos en últimas los que salimos como tal a la sociedad, pues llevar todo ese conocimiento pedagógico, todo ese conocimiento académico, científico, incluso político que venimos formando dentro de la universidad. Partemos de un ejercicio de un diagnóstico, cierto, que lo podemos un poco representar en estos cuatro puntos. Financiación, que es un elemento crucial y que es un asunto histórico de reivindicación de todos los sectores al interior de la universidad, que si bien sabemos que, digamos, la gestión administrativa al respecto de la financiación viene desarrollándose bajo una perspectiva diferente a la que sucedía hace algunos años, hace unos diez años podríamos plantear. Creemos que aún así no es suficiente y no es suficiente en el sentido de que hoy aún hay algunas falencias que son necesarias como resolver. Por ejemplo, en términos de infraestructura, una de nuestras propuestas está basada en generar algún tipo de gestión para que, por ejemplo, la universidad deje de arrendar otros edificios y pueda con esos recursos invertir, si se quiere, por un lado, en algún crédito y hacerse, digamos, con alguna propiedad o invertirlos directamente en Balmaría, que es como el proyecto a futuro que se viene planteando. Es decir, lo que planteamos al respecto de la infraestructura es una crítica justamente a la administración que hace, viene incluso desde la administración a Tortuga, que se planteó la posibilidad de empezar a abandonar todos los escenarios que se tenían arrendados y que en últimas generan un costo para la universidad y es un costo que va en términos de funcionamiento y podría plantearse más bien hacia la inversión de la universidad. Por otro lado, que creemos también pertinente, bueno, el centro de egresados ya ahorita lo socializamos como con más concreción, pero tiene que ver con la cuestión de la convivencia y la participación dentro de la universidad. Hemos sido testigos de un proceso que se viene desarrollando durante los últimos cinco años más o menos, donde hay alguna suerte de confluencia, pero que vemos que en este momento no ha logrado cómo generar o no ha cumplido con las expectativas desde las que se originó. ¿Qué quiero decir con esto? Como podemos ver, digamos desde la administración a Tortuga, un poco se redujeron las acciones violentas por parte de los estudiantes, pero hemos estado ante un fenómeno en el que ha venido, digamos, creciendo este fenómeno, hay un flujo de acciones violentas que es cada vez más alto y lo que nosotros consideramos es que eso corresponde a que no se han establecido unos vínculos eficaces desde la institución que permitan que los estudiantes, no estoy justificando, digamos, esas acciones, pero sí es una forma de entenderlo que permitan que los estudiantes manifiesten su voz y se sientan recogidos dentro de las políticas de la universidad de otra manera. Y no sólo se ve en el escenario de las acciones violentas, sino también se ven en escenarios como el consumo de sustancias psicoactivas, como también los problemas de abuso sexual contra mujeres que hemos tenido, que la institución como tal no ha logrado generar ese vínculo, ese canal que permita dar una solución real, ni que tampoco permita recoger a los estudiantes y a los demás sectores dentro de la universidad. En términos del desarrollo ya de la propuesta en cuanto al lugar de los egresados, lo queremos hacer desde dos perspectivas. Como les decíamos inicialmente, fortalecer lo que ya se ha venido avanzando, básicamente el programa de egresados y específicamente la figura del centro de egresados. Y para ello necesitamos un compromiso real y acciones concretas que le permitan al centro funcionar y eso implica una asignación de presupuesto, también una ampliación en el número de personas que están presentes en ese lugar y con el fin de que se pueda desarrollar desde allí iniciativas de formación, de promoción de la investigación, de socialización, de experiencias. No podemos tener un centro de egresados que no tiene un recurso para una impresora, no podemos tener un centro de egresados con tres funcionarias que tienen que atender comunicación, socialización de experiencias, socialización de ofertas laborales y aparte de eso promover la investigación de los y las egresadas. Entonces, en ese sentido nos queremos parar sobre la exigibilidad de un presupuesto que le permita a ese espacio funcionar concretamente. La otra es impulsar la política de incentivos que ya está movilizándose dentro de los diferentes elementos decisorios de la universidad, pero es necesario que se implemente y esto no sólo con el objetivo de reconocernos a nosotros como actores de la universidad, sino también es una forma de generar sentido de pertenencia y fortalecer el vínculo. Impulsar una política institucional que nos garantice un espacio en escenarios de publicación científica, de socialización, de experiencias, de formación, de cualificación, de intercambio de lo que estamos haciendo, que es supremamente valioso no sólo para los procesos de acreditación institucional, sino también para darnos ese diálogo entre realidad y universidad pública. Continuar promoviendo la realización de los encuentros de egresados como espacios de intercambio y de reconocimiento. Se han venido realizando algunos, pero en ese sentido también queremos que sea permanente y que se implique una asignación también presupuestal. Y finalmente, pues es ser los egresados un lugar, un actor político, ser un actor de discusión y de debate, no ser un actor más dentro, pasivo dentro de la toma de decisiones de la universidad e incidir a que realmente se materialicen y se concreten las decisiones que necesita la universidad para mejorar, no sólo en términos de convivencia, calidad, presupuesto, sino también dentro de lo que está planteándose como en la lógica de la formación de formadores. Bueno, sobre los egresados también nosotros hemos elaborado una propuesta alrededor de lo que es la organización de egresados, que creemos que es como tal lo que nosotros como egresados tenemos que llegar a fortalecer. Si bien al respecto de esta idea se han venido formulando algunas propuestas, ¿cierto? Digamos, hace algunos años, hace más o menos tres años se planteó la idea de la asociación de egresados. Nosotros hacemos una lectura de que de alguna manera no ha sido algo que vaya avanzando a los pasos que debería avanzar y no avanzaba básicamente porque no hay un escenario o no hay un eje articulado realmente de lo que es el ejercicio de los egresados. ¿Por qué? Pues porque los egresados tienen cada uno su lugar de organización en la naturaleza laboral que cada uno desempeña por fuera de la universidad. Es decir, nosotros no podemos plantear una organización de egresados alrededor de ideas o de imaginarios que habíamos formulado cuando hacíamos parte del estamento estudiantil. Creemos en ese sentido que para organizar a los egresados tenemos que ir paso a paso. Si bien vislumbramos la idea de la asociación de egresados, creemos que eso no es algo que en lo concreto pueda materializarse efectivamente en la actualidad. En ese sentido, lo que nosotros venimos proponiendo es poder generar un escenario de confluencia de experiencias que bien pueden ser organizativas, que bien pueden ser individuales, pero donde cada uno de los egresados logre participar dentro de la universidad, bien sea por medio de la articulación del centro de egresados o a partir de otros incentivos que la misma universidad pueda gestionar para los egresados. Me explico, alguno de los incentivos puede ser continuar, por ejemplo, con los programas de formación, que algunos ya se vienen desarrollando, una formación continuada, por lo menos en el ejercicio de la acción sindical, donde muchos maestros se encuentran vinculados, también en el ejercicio, no sé, de la formación técnica, con algunas propuestas que se han venido desarrollando en términos de ejercicios comunicativos, inclusive la misma formación laboral, donde muchos de los maestros, si bien salen con un discurso académico y pedagógico bien formulado, bien fundamentado, no tienen como muchas de las herramientas para vincularse al escenario laboral, digamos más en unas condiciones como las que en este momento el país atraviesa. También creemos justamente que esa vinculación, cierto, ese origen, pues, como ese germen de la organización de egresados, puede también ser el motor para agenciar desde la misma universidad los escenarios de transformación social, en el sentido justamente en el que recogeremos las experiencias organizativas, como mencionaba en su momento, pero también las experiencias individuales de cada uno de los egresados que tiene incidencia en diferentes territorios y cómo desde la misma universidad podemos potencializar esos escenarios. Creemos entonces nosotros que no podemos ser ingenuos ante la organización de egresados y seguir planteando ideas que ya no vienen al lugar, sino más bien generar un elemento concreto y articulador que vincule al egresado como un sujeto dentro de la universidad, cierto, y que le dé su lugar, pero en aras de transformar no sólo lo que viene sucediendo dentro de la universidad, sino también de transformar como tal sus escenarios. Y esto nosotros lo planteamos en relación a algo que nos parece fundamental y es de nuevo consolidar el tejido social universitario que creemos se ha venido rompiendo a partir de unos escenarios de disputa que se vienen dando dentro de los mismos sectores de la universidad y que no han permitido que esa idea, de la que nada ha nacido un proceso de los últimos cinco años, se materialice en lo efectivo, cierto, creemos que si bien en su momento logramos vislumbrar una perspectiva de cambio en la universidad, hoy en lo concreto es muy difícil poder identificar qué es lo que realmente ha cambiado, por lo menos en términos de participación de la comunidad universitaria, cierto, en su momento llegamos todos aglutinados sobre una propuesta, pero esa propuesta parece irse desmoronando y hoy cada sector está jalonando hacia su lugar y eso ha roto el tejido social dentro de la universidad y creemos que tenemos que volver a reconfortar, a reconfigurarlo, perdón. En ese sentido planteamos paso a paso la organización de los egresados como bajo esa perspectiva. Para cerrar, pues bueno, queremos invitarlos, creo que la experiencia que nosotros hemos tenido dentro del proceso de candidatura ha sido una experiencia enriquecedora en tanto hemos podido aglutinar y generar un escenario de convergencia de diferentes sectores sociales que de alguna manera no se habían encontrado y eso puede dar cuenta justamente de la representatividad y del lugar de confluencia que nosotros como plancha podemos generar dentro de la universidad. Tenemos una experiencia, cierto, tenemos un acumulado organizativo, un acumulado en las luchas estudiantiles, un acumulado en la representación de egresados, un acumulado en la construcción de movimiento universitario que creemos que es posible llevarlo en este momento dentro de la universidad y que puede potenciar, digamos, algunos de los escenarios y sobre todo algunas de las demandas, pues que hoy son más urgentes dentro de la institución. Muchas gracias. Agradecemos a la postulación y presentación de su propuesta de la fórmula número uno, recordamos, representante de egresados ante el Consejo Superior, integrada por Iván Camilo Aguilar Restrepo y Sandra Patrizia Castro Marroquín. Hacemos el llamado a la fórmula número dos para representante de egresados ante el Consejo Superior para que realice su postulación de la propuesta ante la Asamblea Nacional de Egresados, fórmula número uno, integrada por María Angélica Fresneda Páez y señora Liliana Vivas Piñeros. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Angélica Fresneda, soy licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, graduada en el 2002, mágister en evaluación y aseguramiento de la calidad en educación de la Universidad Externa de Colombia y actualmente aspirante a mágister en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Como ven, ya son 17 años de experiencia educativa, 17 años en los que agradezco enormemente a la formación que recibí a la Universidad Pedagógica Nacional y una herramienta tan importante como es esa necesidad de investigar, de indagar, de innovar y de transformar y aportar en el ejercicio pedagógico. Durante el tiempo que estuve en la universidad participé en la potenciación de un espacio cultural académico y de reflexión que fue Cine Club Quimera, un lugar que durante mucho tiempo los estudiantes se convocaban a generar allí reflexiones y que también a mí me sirvió como instrumento didáctico que más adelante pude trabajar con una investigación en el IDEP, en el cine y la enseñanza de la historia, instrumento que he seguido utilizando. Más adelante en el distrito, soy maestra del distrito del Colegio Orlando Fazborda, vinculada en el 2010, estuve trabajando con una experiencia sobre sistematización de la enseñanza de los derechos humanos en Bogotá, donde planteamos allí un ejercicio de autoformación docente, como nosotros como docentes y como pares pedagógicos podemos también fortalecer la construcción de la enseñanza de los derechos humanos, elementos que también me aportó en cierta medida la formación política que permite también acá la universidad pedagógica cuando se abren los espacios y actualmente pues estoy trabajando en la institución Orlando Fazborda, proponiendo una propuesta de educación alternativa y pedagógica política y ética que tiene que ver con la consolidación de un proyecto educativo, donde se busque la reflexión, acción, participación, siendo muy coherentes con la política del maestro Orlando Fazborda. En ese orden de ideas me considero una maestra sentipensante, una propuesta ciudadana también allí que concilia la razón y el corazón. He trabajado, estoy trabajando, fui representante del Congreso de la CUT, la Central Unique de Trabajadores, donde allí también se generan y se agencian una serie de discusiones en defensa, en este caso de los trabajadores y las trabajadoras del sector público y actualmente en mi colegio sigo luchando por la defensa de la educación desde los diferentes estamentos de participación frente a esas políticas que van en decremento de la calidad de la educación. Eso es uno de los elementos que me motiva a participar hoy en el Consejo Superior Universitario, pues porque también hay que hacer la lucha no solamente desde las aulas con nuestro ejercicio pedagógico en las calles acompañando las justas causas y también hacer la obra desde la universidad. ¿Qué va a hacer entonces la educadora de educadores? Seguir luchando por la defensa de la educación pública. Quería hacer con esa presentación a grandes rasgos. Les presento a mi compañera Sonia Ibas. Muy buenos días para todos y para todas. Disculpen la voz, pero ando bastante apestada. Soy licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales aquí de la Universidad del año 2005 y también de la maestría en desarrollo educativo y social en 2009. Hace 14 años me gradué del pregrado. En esos 14 años mi acercamiento a la universidad ha sido permanente. He estado participando en diferentes diplomados, cursos de extensión y digamos que me encuentro con Angélica en esta propuesta en varios puntos. El primero de ellos es que me desempeño también hace 10 años en la Secretaría de Educación como docente del sector oficial, particularmente de una sede rural aquí en Bogotá. Y también me encuentro en la lucha desde el sindicato que hemos dado como delegadas sindicales de las localidades en las cuales laboramos. En mi caso particular lo hago en la localidad de Usaquén. Asimismo, ese tipo de aprendizaje que hemos tenido en estas luchas sindicales, políticas, que evidentemente tienen un anclaje en lo que pudimos aprender en nuestra calidad de estudiantes de esta universidad, me ha llevado también a dos trabajos muy importantes que desempeño dentro de estos 14 años. El primero de ellos, indudablemente, es la lucha por la ruralidad en la capital de este país. Y el segundo, insistir permanentemente en constituir políticas auténticamente de género que atraviesen a la sociedad colombiana. Entonces, en ese orden de ideas nosotros vamos a presentarles cuáles son nuestros seis ejes de trabajo. Hemos construido para esta propuesta seis ejes. Entonces, evidentemente celebramos que en esta oportunidad no tengamos solamente una fórmula o dos fórmulas, somos cuatro fórmulas, cada una de ellas respaldada por muchos sectores de la universidad. Eso implica que definitivamente muchos egresados y muchas egresadas de esta institución estamos definitivamente dispuestos, dispuestas a trabajar por el adecuamiento cada vez superior de nuestra alma mater. Angélica, entonces va a arrancar con el primer eje de trabajo. El primer eje de trabajo corresponde a investigación. Como maestros creemos que la profesionalización docente también se hace desde ese ejercicio de investigación, desde esos espacios académicos, en los cuales es necesario mostrar y evidenciar la cantidad de trabajos que los maestros realizamos en el aula y que muchas veces quedan olvidados o desdibujados porque no existen estrategias de divulgación. Por esta razón queremos levantar un diagnóstico sobre las reales necesidades de los maestros, tanto del distrito como el sector privado y sector oficial, sus potencialidades y los recursos con los que cuentan para mirar de qué manera gestionamos la creación o el fortalecimiento de redes, porque algunas de estas ya existen, y realmente armar círculos pedagógicos de tejidos de conocimiento y propuestas alternativas, anudarlas a proyectos que estos a su vez sean presentados en asambleas, en encuentros, degresados, fortaleciéndoles de las experiencias pedagógicas que se realizan en el aula. En este orden de ideas pues también nos interesa potenciar su socialización y divulgación mediante diferentes mecanismos de publicación. Yo sé que todo esto de una u otra manera es tratado siempre a un eje transversal que es el de financiación, es por eso que en todas las propuestas pues está apoyado también a defender desde este espacio del Consejo Superior Universitario mayor financiación para la publicación, para esos procesos de formación y de encuentro de los egresados y las egresadas. Nos parece muy importante también en este ejercicio de investigación crear un espacio que son las asambleas pedagógicas, que reúne diferentes intereses. Uno de estos por ejemplo nos parece importante poder vincular aquí a la ADE y AFECODE para que ellos en cierta medida también nos ilustren un poco sobre las políticas y las luchas que nosotros tenemos que hacer desde las aulas, porque son situaciones y escenarios en los cuales se van a enfrentar los futuros egresados de la universidad e inclusive escenarios en los que muchos maestros del distrito a veces están un poco desvinculados. Por eso también nos parece importante desde allí poder realizar un ejercicio de formación política donde el maestro cada vez se empodere más y en este caso donde el egresado a la universidad pedagógica, la egresada a la universidad pedagógica se empodere más de su rol docente como un agente transformador de la sociedad. Bien, el segundo eje es el de comunicación, pues indudablemente nosotras nos vamos a dar a la tarea de fortalecer los canales de comunicación que ya existen, pero a su vez hay que crear muchos más. Pues en este mundo donde estamos imbuidos en todas las tecnologías de la información y la comunicación es necesario acercar mucho más al egresado y la egresada, teniendo digamos que como sustento el carácter nacional de la universidad pedagógica. De hecho, pues valga la pena, este es el espacio para decirlo, una de las grandes inquietudes que nos queda en este proceso de elección es que por nuestro carácter nacional no deberíamos estar haciendo una asamblea aquí presencial en este lugar, porque nuestro carácter es nacional. Estamos desvinculando, aunque no se quiera, muchos egresados y egresadas de esta universidad que merecen y requieren acercarse a esta alma mater y en algunos casos no lo pueden hacer de una manera física, por eso es necesario fortalecer esos canales virtuales para acercarlos nuevamente. Y evidentemente quienes estamos aquí también debemos estar trabajando permanentemente por no perdernos de las dinámicas de la universidad, fortalecer los canales de comunicación al interior de todos los estamentos y con cada uno de los integrantes y cada una de las integrantes de esta comunidad educativa. La participación. Reconocemos la Universidad Pedagógica Nacional como un espacio de saberes, como un territorio de saberes y en ese orden pues lo reconocemos no solamente como un territorio académico y pedagógico, sino también como un escenario político de denuncia y es por esto que consideramos que sí es necesario ampliar esos mecanismos de participación en los cuales el Consejo Superior tenga la oportunidad de respaldar, escuchar y convocar cualquier tipo de iniciativa que sean esos otros tipos de órganos de participación al interior de la universidad. En ese orden de ideas pues también nos parece importante poder recoger las inquietudes y las necesidades de los egresados y las egresadas por medio de estas asambleas que ya se proponían anteriormente, fortalecer el Consejo de Egresados y trabajar de la mano con el Centro de Egresados que sé que son elementos que ya se han venido trabajando desde la anterior representación del Consejo Superior, aspectos que nos parece importante y continuar con ese tipo de políticas que amplían los marcos de participación. Nos consideramos una propuesta independiente, transparente y con ganas de anudar esfuerzos y seguir construyendo realidades. Derivado de este punto sigue el siguiente eje que es el de democracia, en donde justamente estamos ya haciendo mayor énfasis a la acción que debe tener tanto el Centro de Egresados como algo que queremos crear nosotras que es la Casa del Egresado y la de la Egresada. En el caso particular del primer espacio del Centro de Egresados, evidentemente ya hemos tenido una ganancia en el momento en que se crea, pero al igual que lo presentaban los compañeros de la primera fórmula, es necesario ampliar no sólo la financiación sino el dinamismo y los objetivos de ese espacio que se ha creado para los egresados y las egresadas. En el caso de la Casa del Egresado, estamos sobre todo pensando en aquellas compañeras y aquellos compañeros que ya están a puertas de finalizar todo su periodo laboral, muchos de ellos desvinculados de cualquier actividad laboral, de cualquier actividad académica y consideramos que la universidad también debe otorgar cierto espacio de posibilidades, no sólo en términos económicos sino también en términos intelectuales para ese tipo de compañeros y compañeras. En cuanto a bienestar, pues la idea es allí desde el Consejo Superior plantear ciertas políticas que vuelvan a vincular el egresado a la universidad, ampliar esos espacios académicos, deportivos, culturales, donde el egresado sienta que también es parte, eso también atado entonces a una defensa por la financiación en la educación y en este mismo orden de ideas, pues ampliar los incentivos y reconocimientos a los docentes, a docentes que también están haciendo ejercicios deportivos, es decir, desde diferentes campos potenciar estos incentivos y reconocimientos. Consideramos que en la medida que ingrese el egresado otra vez a la universidad, también se pueden dinamizar otros problemas de convivencia que al interior de la universidad se están dando. Desde bienestar también hay que preguntarle al egresado qué nos puede ofrecer. Al interior de la universidad, nos lo exponía la plancha número uno, hay una serie de problemas que tienen que ver con la convivencia, que han venido generando problemas, porque en el fondo lo que hacen es facilitar el acceso de otras entidades a que vengan a generar control sobre lo que está sucediendo en la universidad, cuando mediante el uso de la didáctica, la pedagogía, que es una herramienta que poseemos los maestros, si llamamos más al egresado a que vean cuál la realidad de su universidad, nos ayuden a generar propuestas de bienestar, que van a estar fortaleciendo tanto su práctica docente, porque encuentra acá un escenario de investigación y de trabajo, como también mejorar las condiciones o por lo menos lo que ven los estudiantes, que más a futuro van a ser futuros educadores. Todo esto también anudado a ese trabajo, porque vemos que el trabajo del egresado no solamente es también qué nos puede dar la universidad, sino también cómo egresados, qué le podemos devolver a la universidad y qué puede ver el estudiante que está siendo el egresado y esto genera justamente eso, un tejido de saberes, es como reconocemos la universidad. Muy bien, y finalmente el último eje que constituimos es el de derechos humanos. Hay dos acciones específicas, una es marcada por ejemplo en realizar una serie de pesquisas y de investigaciones en relación con el papel como víctimas que han cumplido muchos de nuestros compañeros y compañeras en el marco del conflicto armado en Colombia. Consideramos que la universidad tiene esa tarea pendiente de manera histórica con todos y cada uno de esos integrantes que han salido egresados y egresadas de esta universidad y por ello evidentemente y en articulación con el carácter social de la universidad pedagógica creemos que es muy necesario adelantar esa tarea. La segunda acción tiene que ver justamente con implementar una política institucional que esté atravesada por un enfoque de género. Nosotras consideramos que muchos de los inconvenientes que se presentan también en la convivencia están atravesados definitivamente por la cultura patriarcal y machista que está presente en todas y cada una de las relaciones sociales de todos los espacios en los cuales nos desenvolvemos como ciudadanos, ciudadanas, docentes y demás. En ese orden de ideas consideramos absolutamente necesario implementar una política de ese tipo en la universidad, una política que no se comience a reconocer a partir del lenguaje y que trascienda en prácticas cotidianas, en el reconocimiento pleno de todas y cada una de las manifestaciones de género que se encuentren al interior de esta comunidad. Justamente así también consideramos que esos egresados y egresadas, incluso los compañeros que en este momento están en su proceso de formación, adquirirán unas herramientas muy clave para desenvolverse como unos maestros, como lo expresaba la compañera Angélica, sentipensantes, que ante todo puedan colaborar en la configuración de sujetos históricos reconocidos en su plenitud en todos y cada una de sus facetas personales, individuales y sociales. Indiferente de los resultados que se obtengan hoy, creo que ya hicimos un ejercicio importante en volver a convocar y decirle al egresado que vuelva a su universidad, que siempre he estado aquí, entonces creo que indiferente de los resultados, si nos gustaría en algún momento poder presentar estas propuestas, porque lo que les decía, lo que nos mueve acá es la necesidad de construir esa universidad que queremos y poder anudar fuerzas dependiendo de los resultados que se obtengan hoy. Muchísimas gracias por asistir, te recordamos entonces, tomo la plancha número dos, Angélica Fresneda Páez y Sonia Liliana Vivas Piñeros. Muchísimas gracias. Expresamos nuestro agradecimiento, recordamos, lista número dos, fórmula de candidatos a representante de egresados ante el Consejo Superior, integrada por María Angélica Fresneda Páez y Sonia Liliana Vivas Piñeros. Los invitamos a la lista de la número tres, fórmula de candidatos a representante de egresados ante el Consejo Superior, integrada por Gira Natalí Díaz Mendoza y Diego Enrique Infante González, para que realice su postulación ante la Asamblea Nacional de Egresados. Bienvenidos. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir. Gracias también a las fórmulas y, bueno, qué chévere que se dé este espacio para poder dar a conocer nuestras propuestas. Mi nombre es Gira Díaz, mi compañero Diego Infante. Somos la fórmula número tres, como lo acaban de mencionar. Bueno, vamos a empezar un poco, pues, también contando de dónde venimos, qué hacemos y, bueno, y por qué estamos acá. Bueno, yo soy licenciada en Biología, egresada en el 2010. Actualmente trabajo en Parques Nacionales Naturales de Colombia y, pues, he desarrollado todo mi accionar en espacios no convencionales. La universidad me dio esa oportunidad de poder desarrollar mi práctica, cada mi tesis. Bueno, todo lo que he hecho, pues, lo he hecho en espacios no convencionales y me he dado cuenta que desde ahí también el ser maestro es importante y se haya, pues, en un lugar claro, pues, para poder trabajar y construir país. Buenos días. Mi nombre es Diego Infante. Yo me egresé de esta universidad de la licenciatura en Educación Física en el 2012 y en estos últimos años, pues, desde que inicié profesionalmente, me dediqué inicialmente a la enseñanza de la natación, pero más adelante me vinculé con procesos de educación popular a través del deporte y lo más reciente fue vincularme a la educación formal. Hoy en día soy docente del Instituto Alberto Merani en el área de Educación Física. Y, pues... Bueno, olvidé mencionar que, bueno, sí he seguido estudiando, soy, tengo una maestría en gestión del territorio, estoy actualmente haciendo el doctorado, que no me da mucho tiempo, pero bueno, esperemos terminarlo prontamente si nos deja también este espacio y, ¿qué más? Ah, bueno, y tengo a cargo, pues, el tema de Educación en las áreas protegidas. Es algo también que queríamos dejarles mencionado. Quisiera empezar la presentación con dos preguntas que son bastante sencillas, pero lo que quiero resaltar con esto es la sinergia, la relación de ida y vuelta que tienen que ver entre el estamento de egresados y la universidad pedagógica. Nosotros, en nuestra condición de egresados, ¿cómo aportamos al fortalecimiento de la universidad pedagógica, que es la única universidad que se dedica 100% a la formación de docentes? Por la misma condición, tiene que ser un referente y un consultor sobre temas de educación y justamente, pues, a nivel nacional. Y de la misma manera, ¿cómo la universidad pedagógica nos fortalece a nosotros en los distintos escenarios a los que ya he hecho menciones a otras planchas? Y es que no solamente la educación formal es el escenario donde principalmente nos movemos, no es el único, y también, digamos, ¿cómo la universidad nos aporta en estos distintos escenarios? Bueno, de acuerdo con lo que dice Diego, estas dos preguntas fueron las primeras que nos hicimos a la hora de querer presentar esta propuesta. También les queremos mencionar que Diego, por ejemplo, ha participado en el Consejo de la Facultad de Educación Física y yo en la representación de egresados en el Departamento de Biología. Esta experiencia nos ha servido mucho para saber también cuáles son esas necesidades que estamos planteando en el marco de estas dos preguntas y nos ayudan a estructurar nuestra propuesta desde estas tres líneas de acción. Una, que es la formación continua. Dos, que es el fortalecimiento al programa de incentivos y el apoyo y acompañamiento a la defensa de la universidad pública. Vamos a mirar uno por uno con un poco más de detalle. Para iniciar con la formación continua, cuando nosotros salimos como egresados a enfrentarnos, digamos, al mundo laboral y en los distintos escenarios a los que hemos hecho mención, digamos, tenemos que cualificarnos en otros aspectos que no impliquen que haya sido insuficiente la formación del pregrado, sino que justamente porque nosotros nos estamos enfrentando distintas realidades sociales y estas son dinámicas y cambiantes, hay muchas problemáticas que incluso nosotros no habíamos contemplado cuando pasamos en los primeros años del pregrado. Son cosas a las que nos tenemos que enfrentar cuando salimos a ejercer profesionalmente y que son no solamente un deber, sino que también se convierten en un plus llegar a tener cualificación en ciertos aspectos. Por ejemplo, lo más evidente en los últimos años ha sido cómo la educación impacta en la construcción de paz. Es un elemento que no se discutía mucho. Es decir, todos los que estamos acá entendemos que el ejercicio educativo no es un ejercicio mecánico de enseñanza, eso lo valoramos por nuestra formación en esta universidad y justamente lo que nos siempre develaba el ejercicio docente era cómo apuntar a determinado modelo de sociedad y de lo que más se ha hablado últimamente sobre construcción de paz. No es el único elemento. Hablar de paz implicaría, por ejemplo, tener formación en políticas que abogen por la diversidad cultural, pero también por asuntos de género. Este tipo de formación continua, como les estaba diciendo, no es solamente un plus que nosotros tengamos, sino que también es experiencia que tienen algunos de nuestros egresados y que pueden poner en servicio de otros egresados de esta universidad. Y, digamos, otra cosa que es un poco más cotidiana son esos aspectos, digamos que por el ejercicio propio de nuestra labor nos ponen en determinado riesgo, digamos, laboral. Una cosa en la que la mayoría de nosotros incurrimos es en enfermedades de la voz. Entonces, digamos, no solamente cómo nos formamos en esos otros aspectos que nos darían un plus como egresados, sino también cómo nos cuidamos en distintos escenarios, solamente por poner un ejemplo del manejo de la voz o cosas por el estilo. Bueno, de acuerdo con lo que menciona mi compañero, tenemos adicionalmente el fortalecimiento de los programas de incentivos. Entonces, como vemos acá, no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente lo que queremos es fortalecer lo que también ya existe, lo que la gente ha trabajado en el consejo de egresados, en el centro de egresados y lo que hemos venido haciendo también desde la universidad, desde los diferentes roles que asumimos. En ese sentido, el fortalecimiento de esos programas tiene que ver con lo que mencionamos acá. El ejercicio, por ejemplo, que lleva a cabo el centro de egresados lo queremos seguir fortaleciendo. Tenemos algunas experiencias que pueden ser mínimas, como por ejemplo la gestión en los convenios, en el caso, por ejemplo, cuando estuve de la representación de biología, pues ayudó a gestionar el convenio con parques nacionales, como un escenario también para el desarrollo pedagógico de los docentes. También en el caso de lo que mencionaba Diego, el tema de género, entonces ahí mismo en el centro de egresados, como un espacio para que podamos ayudar a esa formación de los maestros en ejercicio, se ayudó también en esa medida a que tuvieran una formación en relación al tema de género y también cómo abordar situaciones de violencia, por ejemplo, en la escuela. De esa manera, queremos seguir fortaleciendo el centro de egresados también para que pueda brindar oportunidades laborales que sean coherentes con esas necesidades que tenemos los maestros en nuestros diferentes territorios. Adicionalmente, pues aportar a la discusión sobre la formalización y la dignificación del empleo docente, como varios compañeros ya lo han mencionado, el aspecto y el espectro que tenemos en nuestra sociedad para poder emplear a los docentes es bastante complejo. Entonces, poder aportar a esa discusión para dignificar nuestra labor y tener muchas más opciones de empleo laborales. También tenemos esa vinculación activa de los egresados a grupos de investigación. Todos yo creo que hemos pasado por ese momento en el que nos damos cuenta que encontramos compañeros que tienen cosas espectaculares, maravillosas, que tienen unos contenidos académicos que son muy importantes y que seguirían aportando a la construcción de país y también de universidad. Entonces, ser reconocidos como esa educadora de educadores identificando ese potencial que tenemos de investigación educativa y pedagógica es esencial para nosotros. Que podamos seguir identificando esas grandes potencialidades que tenemos en los territorios y que estos compañeros que están allí encuentren en la universidad la posibilidad de volver, de vincularse como egresados y renovar ese conocimiento desde la investigación pedagógica de lo didáctico que hay en la universidad para que los grupos que ya están conformados también se nutran de esas experiencias que tenemos afuera. También tenemos el desarrollo de iniciativas de producción y redes académicas. Acá no voy a ahondar porque ya lo mencionaron mis compañeras anteriormente, pero es básicamente que encontremos también espacios para producir conocimiento, escribir, que sepamos que estamos haciendo los otros. Y por último, lo que les mencionaba, la gestión de convenios interinstitucionales. Estoy segura, y lo hemos hablado muchas veces con Diego durante nuestras representaciones, que todos tenemos espacios donde podemos encontrar ahí, donde los compañeros puedan hacer prácticas pedagógicas, donde podamos también realizar algunas experiencias de tipo pedagógico y didáctico. Y pues son un vínculo, cada maestro es un vínculo donde está en su escuela, en espacios no convencionales de aprendizaje. Allí también hay espacios para poder seguir construyendo. Bueno, por último, el apoyo y acompañamiento en la defensa de educación pública. Hace muy poco se celebró, digamos, un acuerdo que salió difundido en muchos medios acerca de una asignación presupuestal para educación pública. Si bien, pues, en ese momento se celebró, lo que sería importante ahora es hacer un seguimiento, ese tipo de cosas que redunden en el fortalecimiento de la investigación en la universidad, seguramente también en infraestructura. Y probablemente, algo que sería coyuntural en infraestructura de últimamente sería la construcción de, adelantar la construcción de la sede de Balmaría, que es la sede en la que está funcionando la Facultad de Educación Física. Yo me egresé de esa facultad, pues, no se logró que se terminara de construir. Hoy en día existen unos diseños frente a eso. Tienen sí o sí que esos diseños someterse y concertarse con las personas que están ahí, pero hay una cosa a la que hay que hacer hincapié también, y es que si bien en ese espacio concreto funciona la Facultad de Educación Física, ese es un espacio que no debería ser solamente a la altura y a las necesidades de la Facultad de Educación Física. Es un espacio que debería estar al servicio de toda la universidad en general. Un espacio como este, en el que se hizo adecuaciones para que funcionara de otra manera, que no sea solamente un escenario deportivo, redunda en un beneficio económico, cuando ya no se tiene que alquilar un espacio distinto al de la universidad para celebrar X o Y tipo de eventos académicos o de otra índole. Hay otra cosa que tiene muy particular ese escenario y es que tiene un humedal. Si eso bien compone unas dificultades técnicas, nosotros vemos que también ahí podría haber una oportunidad de poner ese, digamos, un humedal que básicamente puede ser recuperable, ponerlo al servicio de otras formas de complementar la educación, el proceso de formación de los estudiantes de la universidad en general, no solamente la Facultad de Educación Física. En esa medida, complementando lo que menciona Diego, es claro que todos los aportes que tiene la universidad, pues claramente tenemos unas necesidades propias desde cada departamento. Por ejemplo, en el caso de Biología, pues tiene su, bueno, llamada casita, pero bueno, ahora Museo de Historia Natural. La idea es que esos espacios, Balmaría, este escenario, los que tenemos en las diferentes sedes de la universidad, nos ayuden a construir una universidad mucho más fortalecida, que los escenarios no solamente sirvan para las personas que estudian allí, sino que también sirvan para seguir construyendo y teniendo espacios, pues para poder desarrollar las labores propias de la universidad. En qué medida, en la proyección social, en esta misma defensa de la universidad, espacios para investigación. Muy seguramente escenarios como Balmaría, que tiene su propio humedal, como bien lo menciona Diego, pueden ser un espacio súper clave para potencializar la interdisciplinariedad que debe tener, por ejemplo, la universidad. Unas personas de Biología, de Comunitaria, que estén allá también participando. De esa misma manera, ellos también vinculándose acá. Y en general, pues todos los espacios que tenemos en la universidad deben propender por esa construcción de universidad. Ya para finalizar, solamente queremos dejarles, pues mencionarles que esto es un escenario valioso para nosotros, queremos seguir aprendiendo y en el caso que sigamos en este camino, pues estaremos muy abiertos a todos los comentarios, a fortalecer esta propuesta para que realmente sea algo que se pueda llevar a cabo. Y que, como les digo, no hay nada nuevo bajo el sol, esto es lo que busco es seguir fortaleciendo lo que ya se han hecho en otras representaciones, los espacios que ya tiene la universidad y pues continuar con esta defensa de la universidad. Muchísimas gracias y pues bueno, somos la lista tres, porque lo que hacemos muestra lo que somos. Todo lo que hacemos en cada uno de los diferentes escenarios, construye también universidad y construye país. Muchas gracias. Agradecemos a la presentación y postulación de la fórmula número tres, recordamos, representante de egresados ante el Consejo Superior, integrada por Gira Natalí Díaz Mendoza y Diego Enrique Infante González. Llamamos a la lista número tres, la fórmula de candidato de representante de egresados ante el Consejo Superior, integrada por Diego Hermit Corredor López y Andrea Inés Méndez La Torre, para que realice su postulación y presentación ante la Asamblea Nacional de Egresados. Lista número cuatro, ay, que pena, lista número cuatro, vuelvo a repetir, fórmula de candidato de representante de egresados ante el Consejo Superior, integrada por Diego Enrique Corredor López y Andrea Inés Méndez La Torre. Le damos la bienvenida. En la esquina, 5, 3 y 2. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, de verdad que es un placer estar con ustedes acá. Gracias a todos los que están allá en las graderías, sobre todo a mis compañeros que se metieron en esta tarea de hacer esta campaña. Mi nombre es Diego Corredor López, yo soy egresado de la Facultad, del Departamento de Educación Física en el año de 1998. Desde muy temprana edad de trabajo, estoy en la Secretaría de Educación como docente. Tengo estudios de posgrado, en altos estudios del deporte y de maestría en actividad física y salud en la Universidad del Rosario. Yo he trabajado en otros espacios, tuve la oportunidad de estar en la facultad ya como representante de egresados. También he participado en escenarios como la alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y hoy soy el presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, que es el sindicato más viejo de este país, fundador de FECODE. Que les quiero recordar que la educación física es un poco más vieja que la misma Universidad Pedagógica Nacional. Tengo el reto de volver acá, estuvimos acá en noviembre, a ponernos en un espacio que me parece interesante, donde podamos hacer una asamblea. Me hubiese gustado mucho más que tuviéramos la oportunidad, como lo dijeron los compañeros anteriores, de utilizar la tecnología para que la gente supiera de primera mano las ideas de todos, para que no solamente los que queden hagan sus planteamientos, sino que tengan en cuenta esas buenas ideas que tienen los demás. Esa es mi presentación, mi compañera de la fórmula. Buenos días a todas y a todos, me presento, mi nombre es Andrea Méndez, soy egresada de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales del 2016. Actualmente estoy haciendo estudios de maestría en Educación aquí mismo en la Universidad Pedagógica. Quiero, pues, en primera instancia agradecer a la universidad por el ejercicio que realiza en pro de los procesos de inclusión efectiva en el comienzo del proceso de elección de egresadas y egresados representante. Habíamos, pues, realizado las solicitudes de contar con espacios de inclusión efectiva para personas sordas. Agradecemos, pues, que en el día de hoy la universidad preste el servicio de interpretación para personas sordas. Creemos que es importante avanzar, si bien son pasos pequeñitos, son pasos significativos en el ejercicio democrático de la participación de todos y todas. Y, bueno, en segunda instancia, nosotros como fórmula partimos de dos ejercicios que nos unen. El primero es, somos de espacios de generaciones distintas, de egresados de la Universidad Pedagógica del 98 del 2016. Tenemos experiencias laborales diferentes. Yo no me desempeño actualmente en el campo de la educación formal, en institución educativa, en colegio. Eso nos ha dado como las posibilidades de pensarnos los campos laborales, como ya lo mencionaba la plancha anterior, en donde los egresados y las egresadas, pues, participamos en otros sectores, más allá de la educación formal. Pero nos une un principio y es la defensa de la educación y de la educación pública y de calidad. Eso es lo que nos hace presentarnos para la elección del consejo. Y, bueno, vamos a comenzar con las propuestas que tenemos. La primera, pues, queremos dar a conocer el hecho de que todas las propuestas están atravesadas con la intencionalidad de fortalecer, no solamente el enfoque de derechos humanos, que ha sido mencionado por varias de las planchas, sino por un enfoque territorial que le restablezca el carácter nacional a la universidad pedagógica. Es importante que tengamos en cuenta, pues, que no solamente el campo de acción de los docentes egresados está en Bogotá, sino que está en otros espacios del país. Y por eso queremos que los procesos que se fortalezcan en el Consejo Superior, desde la participación de las y los egresados, tengan un enfoque territorial, tengan un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y un enfoque diferencial. Un enfoque diferencial que reconozca las poblaciones que llegan a la universidad, que los maestros y las maestras que se gradúan de la universidad no son todos iguales, no somos las mismas personas y no llegamos con las mismas aspiraciones a trabajar con la población y con la sociedad. La primera, en ese orden de idea, la primera de nuestras propuestas es la inclusión efectiva de las egresados, reconociendo estas diferencias y diversidad que nos atraviesan, procesos de fortalecimiento a las capacidades y oportunidades que tenemos desde esa diferencia, personas en condición de discapacidad, población étnica, trabajar y fortalecer mucho más todo lo que se ha venido avanzando en la universidad en cuanto al proceso, al trabajo que se desarrolla con los sectores rurales, con la población campesina. La segunda propuesta que tenemos es realizar un proceso de caracterización del perfil laboral de las egresadas y los egresados, esto porque tenemos que fortalecer esos procesos de unión y articulación que tiene la universidad con los espacios laborales a los que llegamos, es tremendamente complejo enfrentarse a un escenario laboral que no brinda unas posibilidades relacionadas con nuestra formación académica en el espacio del pregrado, entonces queremos tener una oportunidad de realizar un proceso juicioso, largo, riguroso, de caracterización y perfilación de todas las egresadas y los egresados que salen de la universidad para poder acercar mucho más la sociedad civil con los procesos de la universidad. En tercera instancia tenemos el interés de realizar un seguimiento a las rutas de denuncias en cuanto a derechos humanos y violencia de género, tenemos que fortalecer el trabajo que realizan las y los egresados como lideresas, como líderes de la comunidad, no es un secreto que las situaciones de liderazgo en el país son complejas y lo que queremos es poder hacer un seguimiento efectivo a todas estas denuncias que se realizan desde la universidad o que pueden canalizarse en la universidad. Como cuarta instancia está el tema de la participación en los procesos de reestructuración y reacomodación de los planes de estudio de las licenciaturas, esto en función a lo que ya he mencionado anteriormente y es acercar la universidad a los procesos reales de vinculación laboral que tenemos las docentes y los docentes, es muy complejo saber que, por ejemplo, teniendo una licenciatura como la licenciatura en educación especial, a la fecha en Colombia no se haya realizado el primer concurso docente para docentes educadores especiales, cuando nosotros, como la universidad rectora en el país que fortalece el tema de la educación inclusiva, tiene una licenciatura bastante vieja y no se les permite una vinculación estable a los profesores que desarrollan procesos desde estas diferencias y diversidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, por eso queremos realizar un proceso de acercamiento a los planes de estudio de las licenciaturas para que tengan mayor relación con los procesos de vinculación laboral y con los escenarios educativos a los que nos enfrentamos, no sólo en la educación formal, sino en la educación no formal, en la educación para el trabajo, en la educación informal, el trabajo popular que realizamos los maestros y las maestras en diferentes escenarios de la sociedad es profundamente importante y no se recoge dentro de todos los procesos de enseñanza y procesos formativos en los espacios del pregrado. Entonces, este es el cuarto punto que queremos rescatar. Bueno, nosotros creemos firmemente en la lucha por defender la educación pública, pero también es importante que recojamos los espacios que nos está permitiendo por ley la Universidad Pedagógica Nacional para escuchar la voz de los egresados. Hoy ya hay, por ejemplo, un contrato entre el Ministerio de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional para plantearse el estudio de las nuevas orientaciones en educación física en primera infancia y en artes con el Ministerio de Educación. La universidad tiene que garantizar que se escuche a la voz de los egresados. Nosotros vamos a ser los representantes de los egresados y el cúmulo de aprendizajes que se pueden tener por las experiencias que tenemos los egresados, la universidad tiene que garantizar que se escuche esa voz. Es una primera cosa que para nosotros es importante. Nosotros hemos basado por dignidad mucha de nuestra propuesta en el desarrollo del proyecto Balmaría. Hace más de 12 años la Facultad de Educación Física se fue para allá con una idea. Nosotros peleamos, peleamos todos, hasta los egresados, porque hubiese hoy la garantía de 250 mil millones de pesos para Balmaría que ya están garantizados. Mucha de esa plata, bueno, perdón, 25 mil millones de pesos ya están en la caja. De la universidad y debe garantizarse que sea eficiente, transparente y con mucha dignidad el proceso de Balmaría. Hoy todavía estamos esperando que eso pase y se tienen que escuchar, como dijo Diego, como dijo la compañera de Biología, que las voces de los que están allá se escuchan. Tenemos que entender, todavía no se decide si es un humedal o no, pero eso hay que revisarlo, hay que escucharlo y hay que tener la posibilidad de los diseños acordes a las realidades que hay hoy, pero la proyección de los siguientes 50 años de esta universidad, que no es un proceso solamente para los egresados, es un proceso también para las personas que van a estar estudiando todavía en la universidad. Tres, nosotros tenemos que garantizar desde el Centro de Egresadores el fortalecimiento de las organizaciones. La red más grande de educadores en este país es la red de educación física, pero podría ser la red de biología y las redes sociales, eso no está pasando. ¿Por qué? Porque no tenemos unas acciones pertinentes de articulación. Hoy hay una mesa, compañeros, hoy hay una mesa entre FECODE, la Asociación Comunitaria de Profesores de Educación Física, la Facultad de Educación Física, para trabajar directamente con el Ministerio. Eso debería hacerse en todos los procesos pedagógicos del país, porque nosotros hace mucho tiempo somos los formadores de formadores y como tenemos la posibilidad de ser orientadores de política pública, deberíamos ejercerla, pero por favor que nos tengan en cuenta los egresados. Eso es muy, pero muy importante para nosotros y es lo que queremos garantizar cuando estemos en el Consejo Superior. Y finalmente, yo creo que debemos mejorar, como lo decían ahorita, la comunicación. No tiene presentación. En el año 2019 nosotros estemos haciendo una asamblea presencial, excluyendo el nivel nacional que tiene la universidad. Y todo porque no fuimos capaces de actualizar la normatividad desde el año 1995. Esa es la realidad. Eso no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que ser claros con el proceso de inclusión para que la voz de todos y todas, de los egresados, que somos más que los que están estudiando, se escuche. Y no se escuche solamente en Bogotá, se escuche en todas partes. Yo creo que es necesario que tengamos la oportunidad de garantizar desde estos siguientes dos años. Uno, que las inversiones del centro de egresados sean efectivas, no solamente para el centro de egresados, sino para la organización de todos los egresados en sus diferentes espacios. Y dos, para que los desarrollos tecnológicos hagan que dentro de dos años, con garantías de transparencia, se pueda hacer una asamblea de egresados a nivel nacional, donde todos y todas, además de tener la información, puedan votar con toda tranquilidad. Yo quiero hacerle una invitación a todos, independientemente de los resultados de este ejercicio, tengamos la posibilidad de, posteriormente, el que haya quedado, reunirse y poder recoger, no solamente las inquietudes, sino los trabajos que desde nuestros sectores estamos adelantando. Nosotros hacemos parte de la ADE, hacemos parte de FECODE, hacemos parte de colectivos, hacemos parte de colegios y de iniciativas en cada uno de nuestros espacios, que son valiosos. Entonces, pongámoslas a funcionar. Muchas gracias, los invitamos a que nos acompañen con la plancha 4, muy gentiles. Muchísimas gracias. Agradecemos, entonces, a la presentación y postulación de la lista número 4, Fórmulas de Candidato de Representantes Agresados ante el Consejo Superior, integrada por Diego Hermit Corredor López y Andrea Méndez Latorre. Llamamos para hacer su postulación y presentación a la fórmula número 1, fórmula de candidatos de representantes egresados ante el Consejo de Departamento de Biología, integrada por Claudia Delmira Castaño Ramírez y Daeron Alexis Castro Rivera. Les agradecemos, pueden proceder. Contamos con 15 minutos. Muy buenas tardes, días para todos y para todas. Mi nombre es Claudia Castaño, soy egresada a la licenciatura de Biología en el año 2017. Y mi compañero… Vale, buenos días. Mucho gusto, mi nombre es Daeron Castro, soy egresado del Departamento de Biología del año pasado, precisamente. Y pues a continuación vamos a presentar qué es lo que queremos nosotros como representantes de egresados ante el Consejo de Departamento. Pues empezando, reconociendo lo que han dicho los compañeros, es importante que nosotros como egresados nos vayamos acercando, vayamos apropiándonos de los espacios que la universidad ha brindado. Solo se tiene en cuenta mucho el tema del superior, digamos, para facultad y para departamentos como es visible, muy poco se participa. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, acompañando lo que decía el compañero, porque considero que nosotros, en general todos, todos los que estamos acá, pero los egresados de departamento y de facultad vamos a estar articulados con ustedes para lo que se quiere hacer. Que creo que en últimas todos creemos lo mismo, que es defender la universidad y tener una universidad en un lugar donde podría estar mucho mejor de lo que está ahora. Entonces, básicamente nosotros nos revisamos fue el plan, ay perdón, que es que ese nombre es raro, el documento base del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, donde nos basamos en los ejes misionales de proyección social y de investigación, algo que ustedes también han revisado, pero más que todo en la articulación de qué se está investigando, para saber cómo nosotros como egresados podemos aportar, pero bueno, ya vamos a hablar de las ideas. Entonces. Bueno, listo. Antes de hablar de las ideas específicamente, vamos a dar como una presentación de nosotros, ya les había contado, entonces soy egresada del 2017, actualmente, y bueno, desde mi ejercicio como estudiante, siempre he trabajado alrededor de espacios no convencionales, actualmente trabajo en una empresa pública, como la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, escenarios donde son indispensables el ejercicio del maestro. Nosotros, como educadores de educadoras y educadores, pues porque también soy de una normal y asisto como a unos encuentros en ese espacio, me parece importante e indispensable que esos espacios también nosotros tengamos participación oportuna. Bueno, iniciando como con el ejercicio de las… Ah, bueno, y también hemos tenido un poco de representación, o hemos hecho ejercicio de representación cuando estábamos estudiando en la licenciatura y algunos trabajos sociales populares. Sí, bueno, de experiencia, yo apenas me gradué el año pasado, pero básicamente la proyección de lo que estoy haciendo es educación y formalización en el escenario rural, formación política y alfabetización, y educación popular aquí en Bogotá. También como otras cositas así por los lados, es el tema de haber participado durante unos meses como representante estudiantes en el consejo académico, así como acompañar en diferentes escenarios de discusión los movimientos estudiantiles en los que estuve. Básicamente eso es como lo que me ha acercado a estos escenarios. Bueno, ya entrando como una de las propuestas que tenemos nosotros como representantes o como futuros representantes de egresados ante el Departamento de Biología, nosotros queremos enfatizar un poco en el intercambio de información y de intereses de nosotros como egresados hacia los compañeros estudiantes, para generar un fortalecimiento y pertinencia también dentro del Departamento de Biología frente a algunas perspectivas, ya en el ámbito laboral. Y nosotros pues ya siendo egresados tenemos como un ejercicio de, me parece como de claridad y que hace falta, o bueno, cuando uno sale, dice bueno, hace falta como fortalecer estos espacios como en temas laborales, a uno nunca le dijeron que tenía que hacer todo este papeleo. Sí, como esos ejercicios me parecen sumamente importantes que nosotros podamos retroalimentarle a los compañeros y compañeras, estudiantes. Entonces, digamos, como ese vínculo de la red de estudiantes y egresados me parece sumamente importante. también un ejercicio de poder hacer un canal directo, digamos, teniendo en cuenta todo el tema de medios de comunicación. Entonces, ahí nos estaríamos articulando con los otros compañeros del Consejo Superior. También, pues nosotros proponemos que dentro de la complejidad, bueno, dentro de esas propuestas que nosotros creemos que hace falta fortalecer a los estudiantes está el tema de las sustancias psicoactivas. Y no solamente desde la formalidad de la escuela, sino también en la comunidad. Son unos ejercicios que desde lo público, en todos sus aspectos, no se abordan. Y no solamente en el ámbito de Bogotá, sino a nivel regional. Me parece muy importante que ustedes a lo largo de las exposiciones han reiterado el tema de que somos universidad nacional. Pero entonces, muchas veces se ven centralizados todos esos conocimientos. O bueno, no muchas veces, siempre se ven centralizados todos los conocimientos. Y en las poblaciones aledañas o en los otros municipios del país, difícilmente se llega al acceso a esta información. Me parece importante que se puedan hacer también vínculos o proponer ejercicios de práctica en otros escenarios. O que se sigan fortaleciendo, porque ya se han generado, se sigan fortaleciendo esos espacios de práctica. Pero también con un ejercicio de desarticular, o de desarticular no, sino de descentralizar esa información que hay en la capital. Llevemos otros conocimientos, fortalezcamos procesos en las comunidades. Pues porque en biología es uno de los licenciaturas que más trabajo de campo tiene. Bueno, otra de las propuestas que nosotros tenemos es el tema de las dinámicas de género y acoso. Bueno, y en temas de mitigar el acoso, tanto laboral como estudiantil. Nosotros también actoreamos como un rol de veedores de todas esas propuestas que también se ejecuten de la manera más sana y como transparente. También en el ejercicio de tejer y apoyarnos con el GOAI, la Secretaría de la Mujer y el Departamento de Biología, fortalecer ese espacio que hay también, sumamente fuerte que hay. Y que nosotros como egresados también tenemos propuestas y ejercicios que podemos aportar. En el eje de proyección social, es como, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros como egresados por fuera? Por ejemplo, ya lo mencionaba un compañero, pues, y lo mencionaba la compañera anteriormente, en una de las prácticas profesionales, ¿dónde están los licenciados en biología para nuestro caso? ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿En qué regiones está? Porque muchas veces uno como que habla con ellos, no, estoy por allá en la mitad de la nada, y bueno, ¿pero qué estás haciendo? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la innovación? En ese sentido, nosotros desde biología, y apoyando lo que ustedes, todas las planchas han dicho, podríamos empezar a articular ese tema de qué están haciendo, cuáles son los perfiles, cuáles son las iniciativas, no solo en el escenario de lo formal, sino en lo no formal. Porque también hay mucha gente haciendo educación popular en los campos, alfabetizando y demás, y es importante reconocer eso y proyectar eso, saber que son de la Universidad Pedagógica Nacional y que tienen una apuesta por una sociedad diferente. Eso por un lado, para ver cómo se va relacionando la comunicación con la proyección social. Por otro lado, algo que nos atañe mucho a toda la universidad, pero en particular a biología, es el proceso de la adecuación del Museo de Historia Natural. Pues nosotros haríamos como las veces de acompañar la comisión veedora para ver qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cómo son los espacios, y más que todo, qué espacios se van a habilitar para que nosotros, como egresados, tanto en procesos formales como no formales, podamos asistir a esos espacios, podamos ver las colecciones, podamos brindar talleres, ya sea de ilustración, talleres de reconocimiento de especies, talleres de biodiversidad, más en un país como Colombia y más en un contexto donde hay una crisis ambiental muy grave. Entonces, en ese sentido, la proyección social del Museo de Historia Natural, antes llamada Casita de Biología, pues es por ese lado. Y también tenemos que, yo creo que todos los que estamos acá sentados y los que son egresados de esta universidad, tenemos algo que nos va latiendo siempre que pensamos, y es la defensa de la educación pública, en particular de esta universidad. También estaríamos de la mano acompañándolos a ustedes y a los compañeros estudiantes de acá, en esa defensa, por lo menos comunicando, por lo menos convocando, por lo menos mirando qué se puede hacer desde nuestros lugares, porque ustedes y todo lo que hemos visto es que no solo estamos en Bogotá, entonces es como eso, el fortalecimiento de la investigación, la infraestructura y la cualificación docente, desde la defensa de la educación pública. Desde lo que podemos hacer como representantes en biología, desde ese pequeño espacio, porque el más es el que ustedes están aquí invocando, pero es una ayuda que tenemos, y ojalá los demás departamentos y facultades también lo hicieran. Es una invitación también, una proyección social a nosotros egresados, a decir, vengan que hay otros espacios, si lo podemos hacer, si nos motivamos nosotros, compañeras de química, podemos invitar a las demás facultades, o de pronto alguno de ustedes después diga, vamos más bien para el departamento o la facultad, podríamos hacer mucho más esfuerzos para lo que vamos haciendo. Listo, acompañando con lo que dice el compañero Dairon, pues también tenemos un espacio de apropiación, o proponemos un espacio de apropiación investigativo desde el ámbito escolar, como en los temas de socialización y divulgación de los espacios que hay dentro de la universidad hacia la comunidad. No solamente nosotros, bueno, digamos que como ese carácter investigativo que se proponía en las diferentes planchas, no solamente se cultiva desde acá adentro, sino la proyección que nosotros hacemos con la comunidad, y no solamente con la comunidad a nivel nacional, sino la comunidad que tenemos aquí aledaña. Entonces, me parece importante que esos espacios se puedan fortalecer y nosotros podamos generar un vínculo entre la sociedad y entre la universidad. Uno de esos espacios de fortalecimiento, particularmente en biología, sería el del Museo de Historia Natural, como un espacio donde se puede integrar ese vínculo entre la sociedad y la universidad. El siguiente punto sería como el tema de propiciar la UPN como una institución educativa e investigativa con un impacto social, o sea, que la universidad sea un representante ante esa transformación. Y creo que desde la diversidad que nosotros tenemos acá en la universidad, desde la diversidad biológica, porque hace poco unos compañeros sacaron un libro de las aves de la universidad, representando ese tema de diversidad, no solamente en lo biológico, sino también en nosotros, en lo cultural, en lo social. Podamos representarlo y podamos fortalecerlo en diferentes espacios, tanto de extensión como de divulgación, y fortalecer los espacios laborales de cada uno de los compañeros egresados también de biología, y se puedan relacionar con los compañeros que están actualmente estudiando. Pues básicamente eso es todo, los cumpitas de biología, Claudia, Dayron, y pues votar, y ojalá los que queden podamos seguir hablando y poder apoyar ese centro de egresados, poder apoyar todas las iniciativas que, creo que todos vamos para el mismo lado, e invitar al resto, invitar al parche con el que se parchaban antes y asistir a los espacios. Muchas gracias. Gracias por la atención. Agradecemos a la presentación y postulación, lista número uno, fórmula de candidatos de representantes egresados ante el Consejo de Departamento de Biología, integrada por Claudia del Mira Castaño Ramírez y Dayron Alexis Castro Rivera. Llamamos a realizar su postulación y presentación a la lista número uno, de la fórmula de candidatos de representantes egresados ante el Consejo de Departamento de Química, integrada por Sandra Milena Cortés Rodríguez y Laura Milena Cala Cristanzo. Yo contamos con 15 minutos. Gracias. Buenos días para todos. Bueno, vamos a presentar nuestra propuesta de candidatas a representantes del Consejo del Departamento de Química. Nuestra propuesta se denomina Entre todos pensamos y construimos la universidad que queremos. Mi nombre es Laura Milena Cala Cristanzo. Soy la candidata a suplente, bueno, soy licenciada en química del programa de licenciados en química del 2009. En cuanto a mi formación, hice una maestría en ciencias ambientales en la Universidad de Buenos Aires en el 2011 y actualmente estoy haciendo una maestría en educación en la Universidad de la Gran Colombia y tengo experiencia como docente universitaria hace seis años en la Universidad de la Gran Colombia. Y mi compañera Sandra Cortés. Bueno, para todos y todas, muy buen día. Mi nombre es Sandra Milena Cortés. Soy licenciada de química de la Universidad Pedagógica Nacional del 2006. He venido trabajando como docente de colegio. Últimamente me desempeño en cargo administrativo. Tengo una especialización en proyección social de la educación y actualmente curso una maestría en educación con énfasis en gestión. Bueno, nuestra propuesta pues está basada en los saberes, en esas prácticas y en esos sentires de nuestros egresados. Creemos y le apostamos que nuestros egresados, aunque existen dentro de la Universidad de Espacio, se están siendo todavía desarticulados de todo este proceso. Y cómo esos saberes y sentires del Departamento de Química se engranan con la Universidad Pedagógica Nacional. Hay una cosa que decían los compañeros de Biología, es cierto, o sea, nosotros estamos trabajando en el departamento, pero sí queremos engranarnos con toda la universidad y que no se vea el departamento suelto por allá, el Departamento de Química, sino cómo todos le apostamos a la defensa de la universidad pública, cómo todos le apostamos a una construcción única desde los egresados. También le queremos apostar dentro del Departamento de Química, que es que nosotros no estamos solos. Allá tenemos trabajadores, están los docentes, los administrativos, están los egresados y también están los estudiantes. Entonces, cómo todos nosotros nos articulamos a esa propuesta para poder hacer unas cualidades de formación académica para participación en una construcción colectiva, que eso es importante dentro del departamento. Cómo colectivamente construimos universidad, no lo hacemos de manera individual ni de manera independiente. Hay una cosa muy importante que creemos y le apostamos, es que todo lo que se viene haciendo en la universidad es de gran avanzada, es de gran visión para el mundo. Nuestra universidad es diferente desde que yo la conozco a la actual. Hay más espacios de participación. ¿Qué falta fortalecerlos? Claro, pero ya existen, están los medios. Ahí digamos que todo lo que se está apostando es por defender la universidad y defender el carácter de lo público. Yo creo que todos los que estamos aquí adoramos, crecimos, conocimos y sobre todo aprendimos todas las herramientas que tenemos actualmente como docentes. Entonces, en eso también tenemos que devolver, defender lo público para que las nuevas generaciones sigan también defendiéndolo, pero también desde todos los puntos de vista. Cómo nosotros defendemos y argumentamos ese carácter de lo público. Dentro de la propuesta que hicimos con Laura, pues miramos qué debilidades y qué fortalezas tenemos en ese departamento. Y encontramos que hay una falta de compromiso de la financiación estatal, no sólo para la universidad, sino también para el departamento. Cómo todo el recurso también se distribuye de una manera adecuada para nuestro departamento. Nuestro departamento tiene necesidades en los laboratorios, tiene necesidades con nuestros profesores. Entonces, cómo esas dificultades presupuestales no hacen que se pueda avanzar dentro de los proyectos de investigación, dentro de todo lo que se hace en la universidad. Y cómo nosotros los egresados podemos vincular desde nuestros saberes y de nuestros sentires eso. Hay recursos insuficientes en las condiciones laborales de docentes y trabajadores. Los acondicionamientos físicos y dotaciones del departamento hacen falta y hay que seguir trabajando para que eso mejore. Hay insuficiente articulación con otros departamentos de la universidad. Por eso, cuando ustedes lo nombraron, es cierto, o sea, los departamentos funcionan a veces como islas. Y a veces no estamos pensando en función única universitaria, sino nuestro pequeño mundo allá. Cómo el departamento se junta con todos sus esfuerzos, con todo lo que pasa en la Facultad de Ciencia y Tecnología y cómo la Facultad de Ciencia y Tecnología responde a unas necesidades también para la universidad. Y cómo desde los egresados entregamos herramientas desde lo que tenemos, desde nuestros saberes. O sea, muchos de los que estamos acá llevamos años en la docencia, años. Años en diferentes espacios políticos, años en diferentes, digamos, investigaciones. Bueno, pero cómo vinculamos y cómo hacemos que la universidad se caracterice por ser la UPN, pero por ser la número uno académicamente en investigación y en defender la universidad. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro departamento podemos hacer esa vinculación? ¿Cómo nos vinculamos con otras universidades, tanto públicas como privadas? También hay que mirar y aprender de los otros. ¿Cómo se hacen las gestiones de otras universidades? ¿Y cómo nos articulamos con los egresados de nuestro mismo departamento? No sé si a todos, pero creo que muchos cuando empezamos a mirar la asamblea mirábamos, bueno, cómo buscamos que nuestros compañeros vengan a escuchar las propuestas, ¿sí? Y por eso este espacio es bien importante. Claro, hace años votábamos por internet, pero ni siquiera conocíamos ni los escuchábamos. Bueno, qué rico también este espacio donde uno acá defienda su propuesta, donde uno acá largumente, donde uno acá muestre en realidad quién es cada uno y muestre de una manera sincera la propuesta y la defensa de la universidad. Claro, es importante vincular a los otros estamentos, a todo el país, eso es cierto. Pero este espacio es bastante interesante y bastante bueno recogerlo, pues porque desde el debate se aprenden muchas cosas. Bueno, en cuanto a las propuestas, entonces nosotros las desglosamos en tres ejes principales, que son las conceptuales, organizativas y comunicativas. Entonces, dentro de las propuestas conceptuales, pues reafirmamos la defensa de la educación pública y de su fin social, aportar a la consolidación de la autonomía universitaria, análisis crítico y de construcción en defensa de la libertad de opiniones, de cátedra, libertad política, promover el respeto por el buen vivir, la diversidad, el ambiente y la comunidad universitaria y asumir la química como ciencia y conocimiento de una construcción social y racional, que también nos permita fortalecer los saberes disciplinares en nuestras diferentes prácticas. En cuanto a las propuestas organizativas, entonces proponemos, al igual que todos, que las redes de… que existan redes de egresados efectivas donde nos podamos comunicar, donde podamos conocer cuáles han sido las experiencias de nuestros colegas académicas, formativas, de investigación, de también experiencias culturales, políticas. A partir de esta red, pues generar un diagnóstico de la situación académica y de formación… perdón, académica y de… profesional que han tenido nuestros egresados para que también, con base en este diagnóstico, podamos identificar qué necesidades tiene el programa y qué es lo que el medio externo nos está exigiendo a nosotros. Y para posteriormente o en otros debates, pues generar reformas curriculares a nuestro programa de licenciados en química. Realizar reuniones periódicas con egresados, tanto del departamento como de la universidad. Impulsar el programa de formación permanente de egresados, que nos permita, pues, seguir cualificándonos en aspectos disciplinares, pedagógicos, didácticos y en temas transversales, como las tecnologías, las nuevas tecnologías. Apoyar los espacios de participación de los egresados, como espacios culturales, investigativos, deportivos y demás. Y en cuanto a las propuestas comunicativas, realizar o implementar estrategias para el diálogo permanente con egresados, actualizando la información constantemente, consolidar los canales de comunicación con las directivas del departamento y las directivas institucionales, que nos permita, pues, también tener voz en estos espacios. Establecer formas de comunicación con organismos e instituciones externas para vincularnos en proyectos de investigación, becas, de estudios. Participar también en los medios de comunicación institucional, como periódicos, revistas, radio, redes sociales, que nos permitan también visibilizar toda la experiencia que hemos tenido en los egresados. Y, por último, pues, también que nos permita reconocer egresados destacados. Sabemos que muchos de nuestros compañeros han sido, digamos, han dejado huellas en la sociedad o han tenido estudios de formación doctorales, postdoctorales, o han participado en el gobierno. No, actualmente, nuestro rector es egresado en nuestro departamento. Entonces, como visibilizar un poco el impacto que nuestros egresados han tenido en su experiencia. Entonces, pues, como ya para terminar, es como nosotros, dentro del departamento, somos parte de la universidad. Queremos, la vivimos y la queremos seguir construyendo. No dejar que todo este proceso que viene la universidad se quede a un lado, se quede aislada, sino que nosotros sigamos siendo la voz de los egresados en medio de todos los procesos políticos y académicos que se dan al interior de la universidad. Entonces, queremos seguir contribuyendo. Esperemos que, pues, todas las planchas del superior, pues, puedan también, la que quede ganadora, pueda también recogernos como departamento. Entonces, porque nosotros también tenemos voz, también queremos hacernos visibles y queremos hacer parte de la Facultad de Ciencias y Tecnología con una propuesta que vincule la universidad pública, pero que defienda sus procesos públicos. Entonces, pues, muchas gracias. Muy amables. Agradecemos, entonces, la presentación y postulación de la lista número uno, fórmula de candidato de representantes de egresados ante el Consejo de Departamento de Química, integrada por Sandra Milena Cortés Rodríguez y Laura Milena Cala Cristancho. En el siguiente punto del orden del día de la Asamblea Nacional de Egresados, llamamos a la tarima y a la mesa a la comisión veedora para hacer la verificación y la firma de la lista, la cual será informada a la Subdirección de Sistemas de Información para que sean habilitados en el sistema del proceso de votación. Una vez informada la lista final, les daremos las indicaciones necesarias para poder realizar el voto a las 11 en punto, en la hora que se dará apertura a las mesas. Agradecemos a la comisión veedora. Una vez verificada, la Secretaría General le informa a la Subdirección de Sistemas de Información que se encuentran habilitados y son candidatos para votar en la Asamblea Nacional de Egresados las cuatro fórmulas a la representación del Consejo Superior y la fórmula del Departamento de Biología y la fórmula del Departamento de Química para que sean ingresadas en el aplicativo. Es importante realizar unas observaciones frente a las mesas. Como les comentaba, tenemos cinco puntos de votación. Cada puesto de votación tiene unas letras para realizar su elección. Estas letras están con el indicativo de la primera letra del primer apellido de cada uno de los egresados. Es fundamental tener en presente que todos los egresados podían votar por los representantes de egresados ante Consejo Superior y aquellos egresados que hagan parte de Biología podían votar por representante de Consejo Superior y representante de Biología y aquellos egresados que hagan parte del Departamento de Química podían votar por Consejo Superior y Departamento de Química. Faltando cinco minutos, vamos a empezar a… Hacemos un llamado a los jurados y a los presidentes de las mesas para que vayamos tomando nuestros lugares. Faltando cinco minutos para las diez, se tomarán pantallazos a las de que el sistema se encuentra bloqueado y que está en cero la votación. Una vez a las once, en punto se tomarán nuevamente pantallazos en donde se registrará que se da apertura a las mesas de votación y se levantará el acta de apertura de las mesas. Esta será realizada por cada uno de los jurados, presidentes y asistentes que estamos apoyando en la Secretaría General. La votación para votar se requiere que la persona presente en la cédula de ciudadanía va a ser verificada en el sistema, el presidente de la mesa la habilitará su voto y al puesto de votación que se encuentra en la parte de atrás, solo podrá pasar la persona que va a ejercer el voto. Una vez realizado su voto, pasará nuevamente al puesto inicial, le será devuelta su cédula y le será informado cuántos votos le registró. Si votó por Consejo Superior y si somos Biología y Química y desea votar por los mismos, si son egresados de estos, pues les indicarán cuáles son los votos que le registra en el sistema. Este procedimiento se llevará a cabo hasta las 4 en punto, a las 3 y 55 se tomará pantallazos de que el sistema efectivamente está habilitado y a las 4 en punto cada mesa tomará pantallazos del cierre de la aplicación. Esperamos poder contar con todos ustedes, los jurados también son egresados, por lo consiguiente ellos votan en mesa diferente, recordamos primera letra del primer apellido del egresado para que puedan hacer su voto y se pueda registrar en el sistema. Les agradecemos su participación y quedan entonces habilitadas todas las fórmulas que se postularon en la Asamblea Nacional de Egresados. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Buenas tardes a todos, una vez hecha la verificación por parte de la comisión veedora, quienes nos acompañan en la mesa, contamos con el representante de profesores ante consejo académico, el profesor Edgar Ulay Balbuena, representante de profesores ante consejo académico, profesora Clave Marcela Chapetón y representante de estudiantes ante consejo superior, José Gregorio Cárdenas. En la mesa también contamos con un delegado de la Subdirección de Sistemas de la Información de la Universidad, el ingeniero Ulger Garavito y con la facilitadora del proceso de elección de la Secretaría General, Diana Cortés. Y la suscrita, quien les está presentando los resultados, la Secretaria General, Gina Paola Zambrano. Siendo así, procedemos a hacer lectura del acta de elección e informamos que la circular oficial, como indica la resolución, será publicada el día lunes en el minisitio de elecciones y designaciones de la Secretaría. Siendo así, informamos que durante el proceso de votación se registraron 316 votos durante toda la Asamblea y procedemos a dar los resultados frente a la representación de los egresados ante consejo superior. Para la Fórmula 1, compuesta por Iván Camilo Aguilar Restrepo y Sandra Patricia Castro Marroquín, con un total de 57 votos. Para la mesa número 2, María Angélica Fresneda Páez y Sonia Liliana Vivas Piñeros, con un total de 41 votos. Para la mesa número 3, compuesta por Gira Natalia, Natalí Díaz Mendoza y Diego Enrico Infante González, con un total de 138 votos. Para la mesa número 4, integrada por Diego Hermit Carredor López y Andrea Inés Méndez La Torre, con un total de 76 votos. Votos en blanco, 4, para un total de 316. La mesa que queda como representante de egresados ante consejo superior, es la fórmula número 3, Gira Natalí Díaz Mendoza y Diego Enrique Infante González. Para la representación de egresados ante consejo de departamento de biología, los resultados son los siguientes. La fórmula que se encontraba inscrita es la fórmula de Claudia Delmira Costaño Ramírez y Dayron Alexis Castro Rivera. Para este departamento se registraron 22 votos. La votación para la fórmula número 1 fue 17 votos y para el voto en blanco, 5 votos. Quiere decir que las representantes de egresados ante el consejo de departamento de biología, en la fórmula inscrita, Claudia Delmira Castaño Ramírez y Dayron Alexis Castro Rivera. Para la representación de egresados ante el consejo de departamento de química, informamos que se registraron 26 votos. Para la fórmula que se encontraba inscrita de Sandra Milena Cortés Rodríguez y Laura Milena Cala Cristancho, se registraron 23 votos. Y para la mesa, para el voto en blanco, se registraron 3 votos. Esto quiere decir que los representantes de egresados ante el consejo de departamento de química, es la fórmula inscrita de Sandra Milena Cortés Rodríguez y Laura Milena Cala Cristancho. Sea esta la oportunidad para todos por habernos dado las gracias en acompañarnos el día de hoy, a los jurados, a los presidentes, a los integrantes de la Secretaría, a la Subdirección de Sistemas de Información, a la Subdirección de Admisiones y Registro, a las personas trabajadoras oficiales, a los compañeros que nos apoyaron de protocolo y al Centro de Egresados, y agradecerles a ustedes, egresados, por habernos acompañado en esta Asamblea Nacional. Y, pues, siendo así, se daría por terminada la Asamblea Nacional de Egresados para la elección de representantes. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.